De la mañana, hace un tiempito con Dani Steingart, el sociólogo que es columnista acá en el programa y que mira muchas cifras que va publicando el INDEC y demás, él destacaba una buena noticia de esas que cuesta encontrar, que tenía que ver con una fuertísima baja del embarazo adolescente, que es embarazo no deseado, y que genera además muchas condiciones de pobreza entre las mujeres, dado que, bueno, mayormente tienen que interrumpir la ida a las escuelas, se interrumpen las trayectorias educativas, etc., las que son madres muy temprano. Bueno, resulta que el gobierno ha desmantelado el plan de embarazo no intencional en la adolescencia, que insisto, de verdad que venía dando unos números significativamente, si hay manera de medir el resultado de una política pública con las ciertas estadísticas, acá estaba claro que el plan estaba funcionando y muy bien. Silvina Romero fue coordinadora del equipo que diseñó este plan. ¿Cómo estás, Silvina? Buen día. Hola, buen día María, ¿cómo estás? Encantada. Silvina Ramos. Ay, perdón, ¿qué tal, Silvina Ramos? Disculpame. ¿Cómo estás? Bueno, bien, muy bien. Bueno, contame, ¿qué quiere decir que desmantelaron el plan? Mira, la decisión del gobierno nacional ha sido en los últimos días enviar correos, primero enviar correos a los agentes del plan en el territorio, en 12 provincias del país, informándoles la rescisión de sus contratos. A algunos de ellos les llegó el correo y luego el vocero Adorni hace creo que dos días, si no recuerdo mal, lo anunció públicamente la baja de todos los contratos de los y las trabajadores vinculados al Planenia en una conferencia de las que da todos los días en casa de gobierno. Sí, eso tenemos el audio, a ver, lo compartimos, Silvina, si escuchamos el anuncio de Adorni cuando daba de baja este plan. Se redujo un 60% la planta política, donde había roles que incluso se superponían. Esto implicó un ahorro de, o implica un ahorro de 13.464 millones de pesos. Se terminaron subsidios a empresas de salud privada y se dieron de baja 48 vehículos de la flota perteneciente al ministerio. Se finalizó el contrato con 619 consultoras en torno a los 1.150 millones de pesos en el marco del rediseño del Planenia. A ver, esto es el Ministerio de Salud, ¿no? Está hablando de ajustes en el Ministerio de Salud y dice que se rediseñó, no que se termina con el Planenia, Silvina. Sí, ese es el eufemismo que usa el gobierno, efectivamente dice eso, luego sacó un comunicado en la sección de prensa del ministerio reafirmando que el plan no se cerraba. Lo que quiero transmitir con claridad es que cuando abosa una política pública de las características que acabas de mencionar, María, le quitás los recursos humanos, la haces morir. El propio vocero Adorni dijo, bueno, si las provincias quieren asumir los recursos humanos, entonces obviamente están facultadas para hacerlo, lo cual es obvio. Las provincias son soberanas para tomar sus decisiones en un país federal, pero a todo fin práctico el hecho de que hayan discontinuado los contratos ha implicado el desmantelamiento del plan, desde el punto de vista práctico, más allá de las palabras que se quieran usar para ello. ¿Cómo trabajaban en el marco del plan con las chicas adolescentes para prevenir embarazos no deseados? El plan tenía tres grandes dispositivos, cuatro en realidad. Uno era el fortalecimiento de la educación sexual en las escuelas para dar información. La evidencia muestra que una persona que ha recibido educación sexual, por ejemplo, entre los beneficios, tiene 20% más de probabilidades de adherir a un método anticonceptivo, o sea, de aceptarlo y de continuarlo. Ese es uno de los beneficios de la educación sexual. Entonces el plan tenía un fortalecimiento de la educación sexual en las escuelas, tenía otro dispositivo que eran las asesorías en salud integral. en las escuelas y en la comunidad, donde los chicos recibían el asesoramiento de personas capacitadas en muchos aspectos de la vida, de la salud integral en la adolescencia, como obviamente salud sexual y reproductiva, pero también recibían asesoramiento en violencia, en suicidio, en bullying, en nutrición, en todos los temas, diría yo, clásicos que preocupan a los adolescentes, que son una población sana, entonces tienen otro tipo de preocupaciones vinculadas a la salud. Eso funcionaba en las escuelas y en la comunidad para atender a las chicas y a los chicos que lamentablemente en este país no van a la escuela y que no son pocos. Y luego tenía asesorías y consejerías en los servicios de salud que los recibían para darles otra vez información sobre métodos anticonceptivos y proveerles un método anticonceptivo de elección del adolescente. Y por último, y con esto cierro, tenían también dispositivos para la prevención del abuso sexual. Sabemos que los embarazos de menores de 15 son, en su amplísima mayoría, producto de abusos sexuales del entorno familiar. Entonces el plan también trabajaba a nivel de la comunidad, con las familias y con los actores claves de la comunidad para sensibilizar respecto de esta problemática tan terrible como es el abuso. Y Silvina, ¿cuánto había bajado el embarazo adolescente en Argentina? La Argentina fue una experiencia inédita en América Latina. Quiero resaltarlo porque en muy poco tiempo, en cinco años, conseguimos reducir la fecundidad adolescente, que es la cantidad de hijos que las adolescentes tienen por año, en un 50%. Y lo que conseguimos también en ese periodo es reducir la fecundidad, lo que se llama técnicamente la fecundidad temprana, las de menores de 15, que son en general las chicas abusadas. Y ese fenómeno es particularmente más complejo y más difícil, como todos nos podemos imaginar, porque está fuertemente presente el abuso. Pero aún así, aún con las dificultades del problema, digamos, la Argentina también consiguió reducir los nacidos de muchachas menores de 15 años. ¿Tenés el número absoluto, digamos, cuántas madres, cuántas chicas son madres adolescentes en Argentina por año? Ahí lo está buscando, Silvina Ramos. Estamos charlando con ella, que fue coordinadora del equipo de diseño de plan de embarazo no intencional en la adolescencia. Estoy perdiendo la señal. Bueno, ahora después la llamamos y le preguntamos. Gracias, Silvina. Estoy perdiendo tu voz, pero si te escuché bien, sí. Sí, el número absoluto de nacidos vivos pasamos de alrededor de 100.000 a 50.000 por año. Ok, se nos pierde un poco la señal. Bueno, gracias, Silvina. Perdí la voz. Ahí va, te mando un saludo. Gracias, buen día. Bueno, esto tiene que ver con ajustes en el Ministerio de Salud y un programa que funcionaba y que funcionaba muy bien y que daba muy buenos resultados, lamentablemente desmantelado. Muy bien, 6 y 54 de la mañana llegó el momento del ahorro en supermercados.